Agenda 20 mierdas. Perdón, perdón. Agenda 2030. Objetivo número 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Y dicen así en su maravillosa web oficial. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Facilitar el acceso a la justicia para todos. Vamos como hoy en día. Y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Como siempre, una vez más, pido ayuda, por favor, a algún veterano profesor de lengua y literatura española para que nos traduzca y podamos entender algo. Y bueno, y las metas de este objetivo son oficialmente, en su web maravillosa, reducir todas las formas de violencia. O sea, ¿que van a dejar de agredir al ser humano, al sentido común o a las leyes naturales del hombre? Maltrato, trata y explotación infantil. ¿Hablan de las putucas y farlopas pagadas con el dinero de todos los contribuyentes españoles? ¿O de la normalización de la pedofilia o pederastia? ¿Estado de derecho y acceso a la justicia? En España, totalmente inexistentes. Corrientes financieras y de armas ilícitas. Por favor, el profe de lengua que venga inmediatamente. Pero vamos, se referirán a las cuentas bancarias en paraísos fiscales que tienen todos los diputados españoles. Presuntamente, presuntamente, señor juez. Corrupción y sobornos. Te hablan de corrupción y sobornos los de arriba. Tócate los mondongos. Instituciones eficaces y transparentes. De verdad que sois unos cachondos. Participación ciudadana. Ah, ¿es que el ciudadano participa en algo? Participación países en desarrollo en organismos internacionales. No entiendo nada. Identidad jurídica y registro de nacimientos. Ah, aquí nos quieren decir que serás un esclavo del sistema desde el día de tu nacimiento. Acceso a la información y libertades fundamentales. Oh, ¿serán como en los confinamientos ilegales de hace poco tiempo? Me pregunto. Fortalecer instituciones en favor de la paz. ¿Tipo la OTAN y la ONU? Leyes y políticas. Derechos humanos. ¿Cómo? ¿Pero queda algún derecho humano en España? Desechos humanos, un montón. Pero derechos, ninguno. Agenda 2030. Te robaremos todo y serás feliz.